¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Nos somos delincuentes! ¡Somos ambulantes! Yo he ido a inscribirme el 4 de mayo y nos han dicho que nos van a llamar, que nos van a reubicar, que el día 5 nos iban a sacar, pero nos han dado una semana más de plazo para trabajar. Y no, nadie ha venido, decimos nada, no sabemos dónde nos van a llevar, nada, porque nosotros trabajamos el día a día y necesitamos trabajar, pero ¿dónde nos van a llevar a...? ¿Dónde nos van a reubicar? ¡Queremos saber esto! Y que nos dé la cara el alcalde. Estamos ya con los protestantes, era una acción que se veía venir, los trabajadores en todo caso que recurren a la venta informal aquí en este emporio comercial han tomado las avenidas en sí en protestas, sobre todo exigiendo la presencia del alcalde de Lima. Nada más y nada menos que Rafael López Aliaga. Cuidadores de acá, de la cidadaría, nos han sabido estropear toda la vida, nos han quitado. A mí me golpearon, denuncié y te dicen, ven mañana, ven pasado. Nunca nos devuelven la mercadería. A mí me quitaron tres oportunidades en diciembre, y no me devolvieron nada. ¿Y de esas tres, cuánto calcula que ha perdido el económico? Yo he perdido más de 5.000 soles, pero no me devolvieron. Te echan la pelota, entre ellos se echan la pelota. El gerente de seguridad ciudadana, el señor Abdul Miranda. El día de hoy, a las 00 horas, se ha dado el inicio al plan de operación de recuperación de espacios públicos de la zona de Mesa Redonda y de Mercado Central. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, a través de las coordinaciones que se han hecho con el ministro del Interior y nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para poder recuperar todas estas vías que habían sido invadidas en los últimos meses. Esta zona de influencia está prohibido, la presencia, la participación del comercio ambulatorio. Por eso ya ha sido intervenida en estos momentos por personal de la policía y también ya se está haciendo la distribución por el personal de la Municipalidad de Lima para que se ubiquen en sus puestos. Tienen que ser conscientes los ambulantes, los señores ambulantes, que no pueden permanecer en la vía pública. Por el simple hecho que acabo de mencionar, está en riesgo su vida, algo muy importante, su vida es primero antes de que poder realizar alguna actividad en la vía pública y también la vida de las personas que vienen a realizar actividades económicas en Mercado Central y Mesa Redonda. Vamos a ser bastante drásticos en que se cumple esta medida. No va a haber ningún tipo de agresiones ni violencia con estas personas, pero vamos a ser enérgicos en el cumplimiento de las disposiciones. Se ha visto en algunos puntos que hasta han vendido cachorritos. ¿En este caso ellos también van a ser empadronados, van a ser reubicados en algún lugar? Esa actividad está prohibida, esas personas no van a ser reubicadas. Esa actividad está prohibida, esas personas no van a ser reubicadas. Esa actividad está prohibida, esas personas no van a ser reubicadas. Esa actividad está prohibida, esas personas no van a ser reubicadas.